Llegamos a Brasil, a Florianápolis, ya hemos llegado hace rato ¿no? porque llegamos a Florianápolis y se parece demasiado a Caracas ¿Qué te pareció el lugar? Bueno, desde afuera se ha venido No, pero me refiero a Florianápolis Es demasiado bello, se parece un poco a Caracas Si se parece a Caracas, pero no, y la playa está brutal Ok, y antes de arrancar, si no te has suscrito al canal, acuerda de suscribirte, que eso es una de las motivaciones por las cuales seguimos ganando contenido Ya vamos a arrancar esta travesía, lo primero que vamos a hacer es desayunar y luego desayunar vamos a hacer una revisión de las motos Cosas que debemos hacer siempre que salgamos a la ruta, porque en el camino de cada segmento o trayecto de viaje es posible que se baje la cantidad de aceite debido al constante uso Así que hay que revisarlo, revisar cómo están los frenos, revisar cómo está la presión de los cauchos Hay que hacerle una revisión muy, muy, muy rápida para poder salir Hoy nos espera un largo viaje, vamos a estar aproximadamente unas 7 horas de viaje Voy a tratar de capturar los paisajes más hermosos que vea, voy a tratar de volar el drone No creo que pueda porque vamos a estar llegando como a las 9 de la noche a Florianápolis Florianápolis o Floripa, como lo quieran llamar Luego lo otro que vamos a hacer es cambiar un poquito de dólares a reales porque bueno no tenemos nada en efectivo Y puede que en el camino las tarjetas no pasen, puede que pase algo así que necesitamos tener un poquito de reales en el camino Así que vamos al desayuno ¿Qué dice que el café de la mañana sea el comienzo de un día increíble? Ya he traducido, ¿qué es lo que dice? Que dice que el café de la mañana sea el comienzo de un día increíble Ahí traen los quesitos, yo me voy a hacer un café porque tengo, mira, leite, leche, café Voy a hacer un cafecito porque lo que tengo es que tener energía para no dormirme durante el viaje Bueno aquí están todo lo que son los postres y los desayunos Voy a hacer un café y luego les sigo narrando lo que vamos viendo Y ahí ya cuando dejamos las motos vamos con Juliana Que nos va a abrir el estacionamiento para revisar las motos Así está el clima hoy, se ve medio nublado Y allá durmió Manzanita con la moto del Jordan Entonces vamos a entrar allá y hacer una pequeña revisión Revisando a nivel de aceite, ¿cómo está? ¿Cómo está Lalo? Bien, tiene la buena, está rico Tiene, pero, grábalo para después verlo Y así yo puedo ver también ¿Está completo? ¿Está completo? Sí, está bien Está bien, está perfecto Ahora aquí también Sí Bueno, esa es la revisión de la parte del aceite Obviamente no vamos a revisar nada más porque lo demás está perfecto Realmente revisamos ayer, lo que pasa es que no pude grabar Ahora nos toca ver cómo está lo de Jordan Y después ahí sí, vamos a cambiar la platica Como siempre, Jordan es la persona que más se le pierden las cosas ¿Tú crees? No Ayer para salir fue todo un tema Le preguntábamos que si no se le pierde el pasaporte, si no se le pierde la llave ¿Ven? Otro ejemplo Vamos a ir ese aceite y lo tenemos que limpiar Y va a añadir una calco para eso Muy bien, Jordan ¿Y Jordan? Oye Bien Hola Positivo para el calido de cocaína Sí, sí Entonces chicos, de aquí vamos a hacer el cambio de los dólares a reales y nos vamos Ciertamente las calles de Porto Alegre, por mito o por verdad, no se ven las más seguras Es decir, vimos poca presencia policial El hotel en que nos quedamos estaba ubicado en el centro de la ciudad Y por ello, cuando salimos vimos lamentablemente muchas personas durmiendo en las calles Además de unas calles muy solitarias Así que todo esto, más el día que estaba nublado, no era una buena combinación para tres moteros extranjeros Bueno, pero no todo es negativo En todos los lugares existen algunas partes buenas y otras no tan buenas Así que si tu opción es hacer noche en Porto Alegre Pues te recomiendo que subas un poco más hacia el norte A Canoas En ese lugar hay un hotel que se llama Hotel Villa House Premium Realmente es un hotel que es algo más familiar, está más alejado del centro Lo cual lo hace también un poco más seguro Tanto para que pases la noche como para que descanses Acá te lo presento Bueno y llegamos al hotel Quiero mostrarles un poco las instalaciones Desde el lado adentro de Javaede Ya hicimos el proceso de check-in súper sencillo Gracias a la plataforma Booking Con la cual estamos haciendo todo el proceso de check-in Publicidad no pagar Bueno y aquí estamos en Hotel Villa House Con su protocolo de seguridad obviamente Pero como todo siempre tiene una historia que contar Y esa la veremos más adelante Al llegar a este hotel me encontré con que tenía una temática bien interesante Sobre motos, autos de carreras, afiches por todos lados Y obviamente no sabía de qué se trataba Pero no me iba a quedar con la duda Así que tuve que buscar una persona que me contara sobre esto Dato importantísimo en este hotel es que la atención fue espectacular Además el costo no era muy diferente a cualquier hotel Es decir, no superaba ni los 20 dólares Si no me equivoco fueron 18 dólares en total Y esto cubría el hospedaje de la noche Más el desayuno el día siguiente Y obviamente con estacionamiento Como uno de los dueños El que tiene más títulos en la historia de acá de Rio Grande do Sur Que es esta ciudad Él tiene el mayor número de títulos de la pista El otro autódromo de Taromán Que queda a 30 kilómetros de acá El hijo de él corre en la categoría Endurance Y por eso se creó toda esta temática Y la gente viene para acá Y uno le pasa la información al otro Y se juntan todos acá Se sientan a tomar café A cenar Hacen una mesa única Se vienen todos juntos A comer y pasar un rato acá Este es el coche que quebró el riesgo mundial En Velopark Es un coche argentino con dos turbinas De Nicolás Viturro Y el negro Bueno, acá tengo las motos también de arrancada Que vienen de... Estos pilotos son... Wilson Simones Brasilero Este muchacho es argentino Y el otro que está en la parida afuera también es argentino Vienen para correr los 400 metros con motocicleta Y usted cambia temática según lo que... Dependiendo que nosotros tenemos de camiones, autos, karting Y los coches de alta velocidad Cada vez que vienen a correr Nosotros cambiamos la temática de acuerdo con la gente que viene Bueno, accedimos ya a la habitación Súper limpio todo Súper clean El baño espectacular Y todo muy cómodo Y confortable para poder descansar De la habitación Nos dieron una ensaladita de fruta Que pide bebé porque tenía días queriendo comerse eso Bueno, nuestro aire acondicionado Y a pesar de que es una habitación sencilla Tiene tres camitas Uno de los aspectos más importantes para tomar en cuenta un hotel Es que cuente con desayuno incluido Ya que es más sencillo Solo preocuparte por la moto y por el viaje Y no por lo que vas a comer Así que aquí te muestro el fabuloso desayuno que nos presenta este hotel Bueno, y en este garaje hermoso De donde durmió Manzanita Gracias a la gente de este hermoso hotel Este hotel lo tomamos realmente de regreso a Buenos Aires Pero no podía pasar por alto toda la experiencia de vida Sin embargo, tenemos que volver a nuestra experiencia del día 2 Ahí está Jordan y Ede Águila 2 y Águila 1 Águila 2 y Águila 1 Verificando el perímetro Miren que allá vienen unos bichos todos feos De aquí el ángulo Y esa es la casa de cambio Pero obviamente no podemos O sea, no nos vamos a quedar aquí Porque son las 8 y tanto Y bueno, nos da un poquito de miedo que Que nos vayan a vigilar Y quedarnos aquí así como pagándola Por así decirlo, dando papaya Realmente la zona caminando se ve más o menos insegura Se parece un poquito a Caracas en algunas partes Y el clima que no ayuda a nada como pueden ver Está así como medio nublado Y eso hace que de alguna forma sea más tétrico el día Estoy grabando en esta calle que está sola Para grabar un cortico Donde aclaro que nos equivocamos O me equivoqué Porque es domingo y la vaina está cerrada Y después la que se dio cuenta Que si no, pues nos quedamos como hasta la vida aquí Ahora vamos a salir para Florinipa una vez Y bueno, ya vemos como cambiamos Y no se vamos a cambiar Y si no pagamos con la tarjeta Bueno, y como cosa rara Ya estamos a punto de salir Está Lluviana esperándonos Y Michael dejó los controles en la habitación Y lo peor fue que Es así, la vida te da amigos y familia Que no esperabas Así que hay que disfrutarlos Porque si llego a tu vida Es porque algo te va a enseñar Muy bien, por otro lado es importante Que el segmento de viaje de Porto Alegre a Floripa Se paga peaje Muy barato, menos de un dólar Pero en efectivo Así que debes llevar por lo menos 25 reales Eso te serviría para cubrir todos los peajes Hicimos una última parada Acá en una bomba de servicio Casi que me venía quedando sin gasolina Sin nafta No sé por qué es complicado explicarlo Creo que aquí hay dos tipos de nafta o gasolina Una es la común Y la otra se llama aditivada O adichivada No sé como que se pronuncia En fin La cosa es que pareciera que una Se consume más rápido que la otra Estamos a punto de echarle gasolina Con aditivada Para ver cuánto nos dura la aditivada A ver si logramos hacer Más de 200 kilómetros con el medio tanque Ahorita la voy a reiniciar A ver si puedo llenarlo Más de 200 kilómetros ¿Cuál es la diferencia entre aditivada y común? Es mejor Es mejor Y se consume más O sea, da más kilómetros la aditivada o la común? La aditivada Da más Ok La mejor, más oscura Ok Común te gustó Ok Bueno Vamos a reiniciar el cuenta kilómetros Vamos a... Yo estaba probando como entre la aditivada y la común A ver cuál rinde más Yo creo que la común Hasta ahora Cuando pasan los 200 kilómetros se me consume muy rápido No sé si sea la posición del tanque cuando se llena, no sé 11 litros y fueron 74 reales Con aditivada Así que bueno, vamos a ver cuánto se me consumen 11 litros En teoría esto está como un poquito más de la mitad Porque mi tanque creo que es de 20 litros Si no, lo pondré aquí abajo de cuánto es Estas vistas son las que recordaremos por siempre Pero por favor, si no te has suscrito es el momento de hacerlo Lo puedes hacer en la parte inferior derecha Sobre el logo de Moto2 Pro Nada para comer En esta Shell Que está ubicada en medio de la ruta hacia Florinópolis Vamos a ver qué tal es la comida aquí adentro Porque tenemos días sin comer algo chévere o algo bueno Todo lo que hemos comido ha sido que si pan Que si pastelitos con carne Y de verdad tenemos muchísima hambre Así que bueno, estamos en esta Shell Vamos a comer Se llama Restaurante Vela América Y ahí está Ede Vamos a entrar a comer Y les contaré qué tal es la comida Y ya pedimos la comida Miren, estamos comiendo este tipo Buffet Este es el de Jordan Este es el mío Y este es el de Ede Que ya estaba metiéndole porque tiene full hambre Así que bueno, quiero comentarles que en la Shell de Florinópolis Es un lugar excelente para comer O sea, hay de todo Y lo mejor están los postres Creo que es la mejor parada de comida que he hecho hasta el momento Quiero mostrarles más o menos cómo es el mecanismo Obviamente pides una tarjetita aquí en la entrada Y luego de eso vas caminando y vas seleccionando las cosas que necesitas comer O sea, lo que vas queriendo lo vas seleccionando Y luego vas y pagas en caja Entonces, por ahí está Jordan buscando qué comer Aquí está, miren, más o menos cómo es la mecánica Obviamente entras por acá, accedes y luego vas por cada uno de los lugares y pagas Es mucho mejor que la ruta del día anterior Es decir, el segmento de viaje desde Uruguayana hasta Porto Alegre Es horrible El segmento de viaje desde Puerto Alegre a Florinópolis es excelente Cuando comenzamos a pasar el puente de Anita Garibaldi Ya nos quedaba por lo menos una hora o algo más de camino Comenzamos a ver los inicios de la urbe A la señora de la estatua de la libertad Y la alegría de haber logrado una meta Ya que este es nuestro primer viaje internacional en moto Ahora sí, ya estamos cruzando el último puente Que conecta a la isla de Florianópolis Este lleva el nombre de Pedro Ivo Campos Lo nombraron así en memoria del gobernador Que murió ejerciendo sus funciones Y fue inaugurado un día después de su muerte Esta es una gran isla de 54 kilómetros de longitud Además de ser la capital de Santa Catarina En el sur de Brasil Es conocida por sus playas Las cuales nosotros las vamos a explorar día tras día Y nos gustaría contar con ustedes Para que nos acompañen en esta aventura Así que no te pierdas los siguientes capítulos Que seguro seguiremos hablando sobre esto Pero bueno, continuamos el viaje para que conozcan lo que pasó Llegamos a Brasil A Florianópolis Ya lo hemos llegado hace rato Pero llegamos a Florianópolis Y se parece demasiado a Caracas Con las montañas, las favelas, las cosas Nos falta el malandraje Pero vamos a conseguirlo Bueno, llegamos Ahora nos toca ver la entrada Ay, me duele todo Me duele todo Estamos recontramamados Pero bueno, ya llegamos Ahora falta contactar a la persona dueña del lugar Para que nos abra Pensé que era una monto ¿Qué te pareció el lugar? Bueno, desde afuera se ve lindo No, pero me refiero a Florianópolis Ay, hermosísimo Es demasiado bello Se parece un poco a Caracas Sí, se parece a Caracas Pero no Y la playa está brutal Es muy lindo Hay que ver el resuelto Ya nos van a abrir Ya nos van a abrir Bueno, vamos a entrar Y bueno, llegamos Aunque está oscureciendo No sé cómo se ve las cosas ahorita A nivel de luces Porque bueno Tuvimos que hacer la parte del check-in Y ya llegamos a Casa de Sosiego Quiero mostrarles la cabaña Para que vean cómo es Y lo mucho Que nos gustó Entonces Obviamente Acá están las motitos Tienen su parking Ahí está Manzanita La hermosa manzanita Que se portó de maravilla Y que nos trajo hasta acá Y nos va a llevar otra vez A Buenos Aires Aquí está la primera parte Tiene una hamaca espectacular Para descansar Dentro tiene lo que sería El refrigerador Para guardar la comida Una cocinita Tiene su Lavadero Y acá está Lo que sería la primera parte Donde va a dormir Jordan Que nos va a acompañar Durante todas las aventuras Que van a tener en Frenopolis Bueno, obviamente Lo que sería el cuarto Un poco rústico Lo cual está Bellísimo Y le da un toque más Campestre Para descansar Y pasarla bien Tengo un ventiladorcito Porque no tiene aire Pero es suficiente Ya que el clima de acá Es bastante fresco Creo que no necesitaría aire acondicionado Así que bueno Nada, quiero contarles más cosas Pero en los siguientes videos Lo haré Ya que hoy Estoy requete cansado Y ya no puedo más con mi alma Así que muchísimas gracias Por quedarte acá viendo el video Hasta ahora Y recuerda suscribirte Darle like Y compartir este video Ya que eso nos ayuda A crecer Bueno, ayúdanos Porque yo también tancribete aquí Hasta aquí Ya Y ya 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 Ya